amigas amigos bienvenidas bienvenidos préstamos federales y estatales para negocios usted que necesita una inyección económica debe ver esta transmisión mi nombre es carlos ramírez en role agent en este día les voy a guiar les voy a informar una aclaración no soy un abogado para darle consejos legales simplemente este vídeo es una guía informativa de dónde puede usted hacer la solicitud para obtener un dinero un préstamo que le va a ser útil en estos momentos del coronavirus el COVID-19 lo importante es que para esta orientación de recursos préstamos para las pequeñas empresas hay varios fondos gubernamentales que están siendo fondeados es decir que van a estar o están ya a disposición de los pequeños negocios usted tiene que aprovechar esta oportunidad en lugar de despedir a sus empleados a empleadas para mantenerlos aquí tenemos hay más tipos de préstamos de los que tenemos en pantalla pero los que necesitamos para el desastre económico es un relief este y de sponsor que cada uno de los estados de la unión tiene unos fondos para poder ayudar a los pequeños negocios a mantener la idea es mantener a sus empleados para que éstos no sean despedidos y vayan a recibir el beneficio del desempleo y crear un alto índice en el mismo cada uno de los estados tiene los fondos que usted y yo necesitamos para seguir con nuestro negocio el small business administration tiene la parte del disaster relief loan 7b el 7a es un préstamo normal que del cual no vamos a hablar pero que usted también puede tratar de solicitar ese préstamo es un préstamo con colateral es decir que tiene que tener una garantía ahora para el desastre tenemos varios a varias opciones que nos tiene el small business administration y en el small business administration express bridge loan es aquel préstamo de 10 mil dólares que le va a solventar algunos de sus gastos emergentes en estos momentos todas las empresas todas las empresas los negocios pequeños debemos aplicar para estos para este dinero entonces vamos a empezar porque yo vivo en el estado de la florida hay para todos los estados vamos a colocar poco a poco los otros estados pero el estado de la florida tenemos la solicitud del préstamo y vamos a ver que usted que vive en florida tiene que ingresar a florida disaster loan este préstamo este préstamo como usted lo ve en pantalla es el préstamo para negocios pequeños se llama emergency bridge loan y está disponible para los negocios locales de este estado es un short term interest free no intereses no va a tener que pagar ningún interés por este préstamo por ese esfuerzo dice interest free working capital bridge gap o sea este estos tipos de préstamos nosotros tenemos que aprovecharlo porque es un préstamo que va a solucionar va a solucionar el problema que tenemos en estos momentos quienes califican aquellas que tienen que tengan empresas para profit small business que para mantener el negocio para mantener abierto para mantener trabajando y que tengan entre 2 y 100 empleados 2 y 100 empleados el monto de este préstamo es hasta 50 mil dólares como vemos aquí a man 50,000 para small business para pequeños negocios que estos son hechos en casos especiales como el que estamos viviendo el término para pagar este préstamo es de un año es de un año por ejemplo si a usted le prestan 25 mil dólares tendría que pagar en un año alrededor de 600 dólares más por semana este sería el el monto del pago los aplicantes deben tener un negocio en la en el estado de la florida quienes son elegibles vamos a abrir el link quienes son elegibles un negocio profit private health small business para mantener un lugar de negocio en la florida no es una persona que vive en la florida y que tenga su negocio en nueva york Este negocio es solamente para negocios que se operan en el estado de la Florida. Debe haber sido establecido antes de marzo 9. Si usted estableció en enero, puso un capital, empezó a trabajar, ya tiene la opción de solicitar este préstamo. Tiene que demostrar que está perdiendo en las ventas. Por ejemplo, usted es una persona, es un barbero, tiene una peluquería. Y normalmente en la barbería existen los otros barberos que le pagan a usted la silla, la renta. Entonces ahora usted está perdiendo dinero por eso. Usted no puede pagar la renta. O usted es dueño de una agencia de seguros o usted es un realtor. Miren el problema de los realtor. En este momento no hay casas para comprar, no hay casas para vender, no hay citas. No están trasladándose a hacer las citas porque nadie quiere comprar casa. Están en su casa guardando la social distance. Entonces es importante que usted como realtor es un broker, tiene sus secretarias, tiene sus asistentes, tiene las personas que trabajan en su empresa. Usted que es un preparador de impuestos, tiene una empresa de contabilidad, tiene toda la gente trabajando. Cualquier empresa, usted es médico, tiene todas las personas, asistentes, médicos, enfermeros y enfermeras que el nivel de los pacientes está bajo. No hay visitas. Usted vende productos. Usted es un restaurante. Ha perdido, ha tenido que cerrar, está trabajando solamente para delivery. Ustedes necesitan este dinero. Entonces este es el momento de hacer la solicitud de petición de esto. Igual en los otros estados. Business engagement no tiene que estar en actividades ilegales. Es decir, que no están dentro del concepto regular de lo que es el negocio. Usted vende bicicletas. Vende bicicletas y nadie va a comprar bicicletas, pero tiene tres empleados. El gobierno no quiere que estas personas se queden sin empleo. Ahora pueden trabajar medio tiempo y como no hay ventas, usted con este dinero puede solventar los salarios, la renta. La Florida está proponiendo esto por medio del small business también. Entonces todo esto, todo esto tiene que ser, para poder recibir este préstamo, usted tiene que ser mínimo 51%. O entre las personas que soliciten, por ejemplo, usted y su esposa son dueños del 50% y 50%, pueden ser en conjunto quienes soliciten el préstamo. El closing del documento, la firma tiene que ser un promissory note, business purpose statement, es decir, tiene que escribir un statement para qué, por qué se ocasionó este desastre, cuál es la complejidad y la comparación del año anterior en el mismo mes con el mes en el que estamos viviendo. La información y esto es un préstamo que está a disponibilidad para todos los negocios. La aplicación, cuál es la aplicación? Aquí tenemos, aquí tenemos, la aplicación está en formato PDF, usted tiene que recibir, es máximo 50 mil dólares de préstamo en este estado de la Florida y es causado de economic injury a causa del COVID-19, el coronavirus. Entonces, usted tiene que escribir un statement, una justificación por la cual está pidiendo el préstamo. Haga la comparación, la explicación de los años anteriores en las mismas fechas, cuál era el ingreso por sus ventas, cuál era la producción. Usted pinta casas, es un pintor de casas y ahora toda la gente está dentro de la casa. Es decir, que usted ya no está trabajando en la pintura, porque ninguna persona quiere que vayan 10 pintores a su casa cuando existe el social distance. Entonces, todo este tipo de eventualidades y problemas la estamos viviendo en carne propia. Para eso usted tiene que llenar, es small, y también le van a preguntar cómo usted va a pagar el préstamo. Banco de loans, other federal IDs, disaster loans, o el mismo trabajo. Solamente quienes dice que solamente apliquen para esto quienes están en una elegibilidad para hacerlo. Y debe enviarse al Florida Department of Economic Opportunity. Dentro de esta aplicación, dentro de esta solicitud, debe incluir los nombres de los aplicantes y sus respectivas firmas. Como le digo en la parte que dice stop, no puede ser si es que está inmerso en actividades ilegales o está inmerso o produce cualquier tipo de negocio que está mencionado y listado en la página 2. Y estos van a ser descalificados. El interés dice loans will be interest free for the term loan one year. Intereses, libres de intereses por el término de un año. Si usted no paga, el interés puede ser de hasta el 12%. Los documentos que se necesitan. Aquí es donde los contadores hacemos parte esencial en el proceso de las solicitudes para los préstamos. Usted que es dueño de una empresa y que necesita hacer la solicitud debe tener su contador que haga todo este documento. Recuerde que usted le ha pagado para hacer la contabilidad y tiene que entregarle el estado de pérdidas de ganancias para con ese documento poder hacer la solicitud. Sold props, aquellos empleados por cuenta propia necesitan el anexo C y el profit and loss from business. La contabilidad, aquellas personas o aquellos contadores que pusieron cualquier valor no sirve. Tiene que ser un valor real. Usted no puede darle información falsa al estado o al gobierno federal. Partnerships, formas 1065 o Limited Liability Companies también tienen que presentar el ingreso de deducciones y créditos. Las corporaciones y las corporaciones S tienen que presentar las declaraciones de impuestos. Estos deben ser mínimo de dos años. Si usted es una empresa que no ha presentado su declaración de impuestos en el año pasado, no va a poder acceder a este préstamo. Tienen que presentarse las formas 941, W3 y W2 para ver a quién usted le ha pagado, cómo se ha movido el negocio. Aquellas personas que pagan con formas 1099 también pueden calificar. Tienen que presentar un mínimo de dos personas que les haya pagado. Ahora, aquellas personas que pagan, que sacan del banco el dinero y le pagan a los empleados o a los subcontratistas en efectivo y no tienen ningún récord, no van a poder adquirir o accesar a un préstamo del gobierno. Porque todo lo que queda es para usted y entonces usted no tiene su negocio, puede decirse que no tiene necesidades más que la suya. Y usted lleva su negocio en una forma irregular. Entonces es necesario que estos negocios sean contabilizados. Es necesario que usted busque su contador. Es necesario que usted tenga una persona idónea, calificada, que haga la contabilidad de sus negocios para que pueda hacer una solicitud. Debe tenerse por lo menos estados financieros de dos años, estado de pérdidas y ganancias. Es decir, tenemos que hacer el estado, la contabilidad desde enero hasta la fecha para que ver la curva de la pérdida en relación al año pasado. Yo puedo decir que en enero, febrero y marzo del año pasado, por ejemplo, usted vendió 100 mil dólares. Y ahora en enero, febrero y marzo de este año, usted ha vendido 20 mil dólares porque ha habido un descenso en los ingresos y para eso necesitamos tener la contabilidad. Explicación del reporte de crédito con Riffle. Porque aquí le están preguntando también que su crédito sea sobre 700. Si es que usted no tiene un crédito sobre 700, entonces tiene que explicar el por qué de su crédito bajo. Hizo un préstamo, tuvo eventualidades, etc. Vamos a determinar si es un Sol Prop, Partnership Corporation, S Corporation, LLC, UO, como puede ser un Trust, etc. La, el nombre del negocio y tiene que verificar en zombies.org cuál es el negocio, el tipo del negocio. Le preguntan el número del reemployment, es decir, el número de empleador en el estado de la Florida. La dirección de correos, el business property, es donde encontrar, donde está su negocio. En la parte 12, usted tiene que demostrar el gross revenue y cuánto pagó de salarios en el 2018 y cuál es el profit que tuvo. Igualmente en el 2019 y en el 2020, es decir, entre enero, febrero y marzo, cuál es la diferencia, cuál es el gross revenue. Y aquí vamos a ver que la diferencia ha sido completamente fuera de lo normal. La información financiera, es decir, su banco, el número de ruta, número de cuenta. Amount of estimated in real estate, si usted está inmerso en el real estate. Insurance, si es que usted tiene la expectativa de que haya habido daños en la propiedad, lo cual en este tipo de evento no existe. Describa el tipo de physical damage, cuál es el daño que usted ha tenido, no ha sido físico, pero ha sido financiero. Los dueños tienen que firmar, llenar su número de seguro social, fecha de nacimiento, licencia de conducir, teléfono, si es ciudadano o no es ciudadano. Ahora, si usted tiene un, no tengo la información, si la persona, si el dueño de la empresa es una persona que no ha regularizado su situación migratoria y solamente tiene un número ITIN, tiene que decir siempre la verdad, no es ciudadano y lo que tengo es el número ITIN y aplicarlo con el número ITIN. Firmar la solicitud, en todo lo que tenga leer la solicitud, si usted no entiende, tiene que leerla con alguien que le pueda explicar lo que dice la solicitud. Esto es lo que se tiene que llenar a nivel del estado de la Florida. Esto es la solicitud para el estado de la Florida. Ahora, a nivel federal, a nivel federal y para usted, también los que estamos en la Florida, podemos pedir un préstamo a nivel federal. Este préstamo es hasta $25,000 dólares. ¿A quién le hacemos? A la Small Business Administration, SBA, hasta $25,000 dólares. Tiene un interés del 3.75% y tiene un término de 30 años para ser repagado. Último día para presentar esta solicitud de préstamo es diciembre 21 de este año. Es decir, que usted tiene que verificar. Necesario para mantener un sueldo, ¿cuál es el motivo que usted presenta? Exclusivamente para pagarles a mis empleados, pagar la renta y las operaciones del negocio. Tengo que hacer las operaciones del negocio así. Yo puedo mantener este préstamo. Este préstamo, usted lo va a hacer entrando al Disaster Loans SBA. Aquí tenemos nosotros varias, y hay en español y en inglés. El fact sheet, es importante el fact sheet. Administración de pequeñas empresas para Estados Unidos, hojas de datos. Aquí le dice todo específicamente. Fecha límite para la radicación de solicitudes, es decir, la fecha límite para que usted presente este dinero. No es que se va a acabar mañana. Hay más dinero aquí. Si disponemos de asistencia para préstamos en caso de desastre por daños económicos. Requisitos para el crédito. Usted necesita su récord de crédito, su puntaje, cómo lo va a pagar. Y en ocasiones, si quiere más de 25 mil dólares, tiene que tener un colateral, es decir, una garantía. Le van a pedir su casa. Yo quiero 50 mil dólares, pero esto es un colateral préstamo, un préstamo colateral que tiene que ser garantizado con una propiedad, con su casa. Y este va a ser sujeto a un link para que usted no pueda vender la casa. El small business no rechazará un préstamo por falta de garantía. Pero el small business requerirá que el prestatario brinde la garantía, que sean disponibles. Va a tener que tener y poner más. Las tasas de intereses para este tipo de préstamos son del 3.75% anual. Y los términos para repago son de 30 años. Este pago tiene que ser prepagado si es más de 25 mil dólares. Pero vamos a hablar que este préstamo, usted lo puede convertir en un préstamo que no puede ser repagado porque usted tiene que hacer la solicitud para que eso no sea efectivo. Y esos 25 mil dólares se queden como un grant para su negocio. El límite del monto es de hasta 2 millones de dólares en este tipo de préstamos. Las restricciones para estos préstamos no pueden ser elegibles. Esto incluye a prestatarios que no mantuvieron un seguro contra inundaciones, etcétera, que no viene al caso. Solicitantes deben estar, consultar a agencias organizadas. Requisitos de seguro para proteger a cada uno. Se puede exigir que obtengan y mantengan un seguro apropiado para esto. Entonces, nosotros estamos, este fact sheet es importante, es importante porque aquí, aquí también tenemos lo que es resources for business, asistencia para desastre, que en respuesta al coronavirus, la agencia de pequeños negocios, ofrece este tipo de préstamos. Y aquí, en este tipo de préstamos, está incluido el préstamo de 10 mil dólares, que no tiene que ser repagado. Esto es un préstamo emergente. Este es un préstamo para desastre. Este es un préstamo emergente que usted va a tener para poder hacer y obtener este dinero. Entonces, esto lo vamos a explicar también para que usted pueda llenar esta aplicación expresa y obtener 10 mil dólares que no necesita repago. Es decir, que no debe. Es una especie de un grant. Así que, amigas, amigos, esto no hay que darle más largas al asunto. Tenemos que ponernos a trabajar, busque su contador, busque su contadora, busque a su preparador de impuestos, de confianza para que ayude a llenar esta solicitud de préstamo. Pero, exclusivamente, en la parte de la contabilidad, es decir, donde está el estado de pérdidas y ganancias, el Profit and Loss Statement, tenemos que tener un historial de ventas de tres años atrás y una relación de lo que está sucediendo ahora para dar un informe real. ¿Qué papel tan importante que jugamos los contadores ahora en este proceso? Los préstamos son para todos los negocios, para todos los negocios pequeños de a menos de 500 empleados. En eso estamos nosotros. Les deseo un buen día y que usted alcance el éxito y que obtenga el dinero que tanto necesita. Recuerde, visítenos. Estamos aquí para servirle. Carlos Ramírez, háganos clic, suscríbase a nuestro canal en YouTube y así va a obtener más información acerca de los préstamos para afrontar el coronavirus.